El diputado Jorge Santiago Galaniz anunció que para dar mayor fortaleza a los derechos y culturas indígenas, estos se deberían de elevar primero a rango constitucional y posteriormente elaborar una ley reglamentaria. Los trabajos se desarrollarán en unos minutos más después de este protocolo. Al inicio de la presente legislatura, el Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos, en reunión con representantes indígenas, se comprometió a elaborar una ley de derechos y cultura indígena que recogiera la problemática en un sector de la sociedad que en los últimos años ha incrementado sustancialmente su número. Para ello, la iniciativa de nuestra oración parlamentaria, promovimos la creación de la Comisión de Asuntos Indígenas, aprobada por el Pleno del Congreso el 2 de junio del 2011 como Comisión Especial y publicada en el periódico oficial del Estado el 6 de junio del mismo año. En esta Comisión participan representantes de todos los grupos legislativos. Al interior de la Comisión se decidió que para dar mayor fortaleza a los derechos y cultura indígena, estos se deberían de elevar a rango constitucional y posteriormente elaborar la ley reglamentaria.